Música Saludos muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Supana Cax Estamos en el servidor global de Saint Seiya Awakening Esta mañana Tencent nos ha anunciado el primer teaser de lo que será la próxima unidad del juego Que llegaría en enero del 2024 a la versión china Y en febrero del 2024, o quién sabe, a lo mejor en enero lanza en Mu Divino junto a esta unidad en global Bueno, eso todavía no lo sabemos Pero ¿de qué va el teaser? Aquí te lo dejo a continuación Perfecto muchachos Bueno, el teaser a mí no me queda totalmente claro de qué se trata Pero hay una capa detrás de Kiki Yo creo que eso, aunado a la silueta Me parece que son indicativos de que puede venirse el Sith de Capricornio, muchachos El personaje de ese signo, o el caballero dorado de Capricornio Así es, por primera vez tendríamos un Capricornio en el juego que no es Shura Muy gracioso esto Pero bueno, los chinos piensan igual que yo La gran mayoría está apuntando hacia el Sith de Capricornio Las frases que dice el personaje son las siguientes Hay una sola cosa que debemos lograr No te muevas, morirás Y por fin te veo Yo no me sé las frases de todos los personajes de memoria Así que no tengo ni la más mínima idea si esto lo dijo el Sith O si lo dijeron durante las batallas del Sith Así que bueno, lo que apuntan la mayoría de los jugadores en la China Y yo me voy a guiar por eso Es que se viene este caballero dorado de Capricornio Pero Kax, ¿no venía una unidad SS-EX? No, esa unidad vendría para el año nuevo chino en febrero En la versión china evidentemente Por lo cual la global llegaría o en marzo o en febrero Si GTA Arcade decide lanzar dos banners en enero por ejemplo Que pudieran hacerlo No creo que ya lo hagan en diciembre Pero en enero puede ser que lo hagan Así que prepárense como siempre para lo peor Y sí, si te estás preguntando Kax, ¿el chino fumado ya tiene las habilidades? Digamos, ya diseñó este Sith de Capricornio perfecto Que Tencent no se va a atrever a diseñar Claro que sí, papá Y como es costumbre en este canal Te traigo todos los detalles Atención gente Esto no lo creó Tupanacax Lo crea el chino fumado Para los jugadores de la China Lo comparte Yo lo extraigo Lo traduzco Le doy forma Le doy un poquito más de picante Y entonces allí Te lo traigo en un videito Como para que podamos imaginarnos Que pudiera ser el Sith de Capricornio Pero no es nada oficial Eso lo vamos a conocer en el servidor de pruebas Probablemente la próxima semana Háganse de cuenta Que aquí donde está Shura de Capricornio Realmente va a estar El Sith de Capricornio El chino fumado Dice que sus atributos Atributos bases A nivel 80 son Categoría A en vida Con 15.874 puntos Categoría S en ataque físico Con 2.824 puntos Va a ser un atacante físico Eso es bastante previsible Aunque ha habido casos ¿No? Manigoldo Perdón Máscara mortal Cósmico Dectol físico Pero bueno No creo que aquí Vayan a hacer eso Tiene categoría C en ataque cósmico Evidentemente Él no va a ser Un atacante cósmico Tiene categoría C En defensa física Con 374 puntos No tiene muy buenas defensas Porque la cósmica Sería categoría B Con 466 puntos Al fin y al cabo Es un atacante Suelen tener este tipo De categorías En sus defensas Y tiene categoría A En velocidad Con 284 puntos ¿Ok? Bueno Como todo atacante Mientras más rápido pega Quizás más chances Tiene de ganar Ahora ¿De qué van sus habilidades? La primera skill Son Les digo algo Son realmente simples Las habilidades Que ha creado El amigo Chino fumado Están enfocadas Todas En que él se aumente El poder Y que haga muchísimo daño Lo que me gusta Es que está intentando Quitarse de encima Algunas de las mecánicas defensivas Más rancias del juego Bueno La primera habilidad Se llama Corte de la espada sagrada Es su ataque básico A nivel 5 Causa un 130% De daño físico A un objetivo Que tú elijas Y le va a agregar Una marca de filo ¿Ok? Ese filo Lo que va a hacer Es que cuando el seed Ataca esa unidad Que ya tiene la marca Le va a infligir Un daño adicional En forma de daño verdadero Del 20% Del golpe original Que le está asestando El propio seed Esto puede ser Acumulable Hasta 4 veces Y no es purificable La marca Entonces Con un ataque básico Tú lo que vas a estar Es spameando Estas marcas O poniéndole a algún rival Varias marcas De filo Para ir infligiendo Daño verdadero Después Con alguna otra habilidad Importante Del propio seed Eso Si por ejemplo Lo quieres utilizar Con la vieja tech De darle doble turno Con shun de inframundo Por ejemplo Bueno Es una habilidad básica Bastante sencilla Lo mismo creo yo Va a hacer con la segunda habilidad Que se llama La excalibur imparable Cuesta 2 puntos de energía Según el chino fumado Y esto lo que va a infligir Son hasta 5 cortes penetrantes A un enemigo Que tú elijas Causando cada uno Un 110% De daño físico Un sa 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 Como nos tienen acostumbrados Los caballeros de capricornio Si el objetivo Está bajo Los efectos De algún campo Beneficioso Atención Eso puede ser El reino de amor y paz De atena El encantamiento De sasha El mar de coral De serafina El manto curador De shun de inframundo Entre otros Entonces El objetivo Perderá 20% De su HP Actual Cuando lo atacamos Con la excalibur imparable Y además El Sith Causará 200% De daño físico A todos los enemigos O sea Hace inmediatamente Después un ataque En área Pero este ataque No va a activar El cosmo central De el Sith O sea No lo puedes utilizar Para spamear Algún debuff O para aumentarte El poder Con por ejemplo Cielo y tierra Pero me gusta mucho Que esta excalibur imparable Le pueda pasar Por encima A los efectos Protectores De por ejemplo Mar de coral O el manto Curativo de shun de inframundo Para infligir Un verdadero daño Que no es daño verdadero Valga la redundancia Sino que Le vas a reducir El HP en ese momento Eso me gusta Porque el shura Normal Renacido realmente De toda la vida Era counter De el probablemente La mecánica defensiva Más importante De la primera gran parte De este juego Que era la liana De yune Entonces Ahora que tenemos Mar de coral Que yo lo he dicho En varios videos Para mi mar de coral Es la nueva versión De la liana de yune Tendríamos entonces Un caballero Que le haga counter Directo a eso Con esta habilidad Del Excalibur imparable Del Sith Que nos está proponiendo El chino fumado Eso me gusta Chinito No sé Si Tencent Va a ser tan diabólico Tencent está muy tibia Te lo voy advirtiendo Chino fumado Muy tibia A pesar de que Muy divino Es un personaje Que hace daño verdadero Como no termina De ser explosivo No ha sido meta Todavía Entonces A lo mejor Tencent Le da miedo Lanzar Esa milla Extra Para terminar De romper A los personajes Y que el meta Cambie totalmente Pero bueno Quizás el Sith Sea ese nuevo Atacante estrella Del juego Vamos a ver Que pasa Tercera habilidad La espada Afilada Es una pasiva El Sith Está en constante Perfeccionamiento Y después de cada acción Aumenta su nivel Crítico En 400 puntos Y su efecto crítico En un 10% Estos efectos Duran dos rondas Vaya O sea que este carajo Cada vez que tome su turno Según el Chino fumado El Sith Se va a aumentar A sí mismo Todo el poder crítico Va a llegar A un momento En donde Va a asegurar Su propio crítico Pero nos queda allí Por cada 2% De HP perdido El Sith Aumenta su ataque físico Y sus defensas En un 5% Hasta un máximo De 100% Por 3% Rondas Me gusta Me gusta esto Es un fortalecimiento De sus propios stats A través de la vida Que puede llegar a perder El Sith De manera tal De que va a pegar Muchísimo más duro El tema es que Al no tener Un efecto defensivo Claro Como puede ser El escudo Que tiene Shura Divino Quizás sea igual Muy fácil matar Al Sith Y eso también Aquí si hablamos O me voy a inclinar Un poco a la realidad Si el Sith Viene en un templo En donde No está muy desarrollado La cosa Como puede ser El de Bartita Ya saben Lo que va a pasar Va a empezar a sufrir En principio En especial Si va a ser un atacante Y en especial Si así como lo dice El chino fumado El tipo viene Con pocas defensas Y sin ninguna Mecánica defensiva Entonces Nada Tomen eso en cuenta ¿No? Porque mucha gente Quiere personajes rotos Y se los dan Pero al no tener Defensas Y eso Tipo cagajo Terminan desapercibidos Porque los matan Rápidamente La gente quiere Todo en uno Quiere un personaje Que se tanquee Que se cubre Que pegue bien Y que haga daño Verdadero Yo sé Quieren otro Danatos Eso es lo que quieren Bueno A ver Vamos a entrar Entonces a la última Habilidad Que se llama La voluntad De la espada sagrada Es otra pasiva Y a nivel 5 La espada del Sith Es impresionante Y cuando se ve afectado Por un efecto de control Que le impide moverse Pierde el 10% De su HP actual Para liberarse Y lanzar automáticamente Sobre quien le controló La Excalibur imparable Sin costo de energía Esto no se va a activar Si el efecto de control Es un exilio Esto me gusta Primero porque Es a costa de la vida Lo cual No le permite Al personaje Digamos Estar ultra roto Hay un costo Detrás de esta De esta función De ser incontrolable Pero además Le estás pegando A la unidad Que te está intentando Controlar Eso es algo Que ya hay en el juego Realmente Recientemente Y lo tiene Gordon de Minotauro Él puede hacer eso Él puede evitar Ser controlado Y lanzarle Su segunda habilidad A esa unidad A la que Le intentó Pegar ese control Rompiéndole defensas Y aumentándole el daño Que recibe No sé Si Quién fue primero Si Tencent con Gordon O el Chino Con el Sith Porque yo creo que el Chino Ya había creado Las habilidades del Sith Hace mucho tiempo Pero nada Chino Por lo menos La pegaste En Gordon de Minotauro No sé si lo van a hacer Con el Sith Pero estaría bien chévere Que tuviese algo así Pero además Tiene algo adicional La espada del Sith Alcanza gradualmente Su nivel máximo Y después de cada ronda Todos los ataques Del Sith Agregarán Un corte penetrante Adicional En su Excalibur Imparable Hasta un máximo De 6 cortes En la base A nivel 5 Son 5 cortes O sea que en total Puedes llegar a acumular Hasta 11 golpes De hasta 110% De daño físico Utilizando la Excalibur Imparable Después de que hayas cargado Toda la voluntad De la espada Me gusta Es sencillo Es conciso Pero tiene algunas Teches Que van en contra De alguna de las cosas Que más sufrimos En el meta actual Lo que es Serafina Con sus congelamientos Este Sith Del Chino Fumado No lo podrías congelar De paso Le va a pegar a ella Si le pega a ella Y ella está bajo mar de coral Entonces le va a bajar El 10% O un 20% Ya no me acuerdo Pero le va a bajar Un poquito de HP Y además Se va a liberar Un ataque en Aria Que bueno Si nos dejara Si el Chino Fumado Fuera un poquito más benevolente Y nos dejara Spamear Cosmos Centrales Con ese ataque pasivo A lo mejor Y hasta quedaría más roto Su versión del Sith Pero bueno Eso es el Chino Fumado Ya saben Tensen anda medio tibia ¿Qué creen ustedes Que puede llegar a ser El Sith del Capricornio Con respecto a lo que ustedes conocen Que hacía el personaje Con respecto a lo que ocurre Actualmente en el meta ¿Será que le dan una especie De pasiva oculta En donde si él le pega Su espadazo A un Oneiros Que está protegido Evita todo tipo De protección Y le pega directamente Al tipo Sin pasar por el escudo de HP Por ejemplo O por ejemplo Si ese Oneiros Está escondido Y el Sith lanza Su Excalibur Sí o sí El golpe va Hacia Oneiros Eso estaría Muy interesante ¿No? Pero bueno No creo que Tensen Se anime a hacer algo Tan específico así En especial porque Oneiros Aunque es una unidad Bastante usada Y bastante buena No es tan mainstream Como Thanatos O como Serafina Entonces yo preferiría Que Tensen pensase En hacerle counter O en darle oportunidades Contra esos personajes Antes de contra Oneiros Pero quién sabe A lo mejor le da inmunidad A la marca de Oneiros Eso sería la primera vez Que vemos eso en el juego También ¿No? Entonces Todo puede suceder Lo sabremos seguramente En los próximos días Por lo pronto muchachos Espero que si este video Les ha gustado Me puedan regalar un like Lo puedan compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Para seguir creciendo Pero verlos en un próximo Y divertido Videito Bye